Si, aguanta madre que salvaremos Tipo No, salteo, salteo No, 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 no Que hago la salida de vosotrosita Niño, niño Paradlo Que no llego, ay Que no llego al orgasmo Pati nunca llegas al orgasmo Siempre Siempre he llegado al orgasmo Que está fuerte, no eh Uy way Ahora vamos a hacer ataque de giramiento . se está montando Uy Cariño, ven llamarlo titi titi Te peguen por culo, salta Salta Va a ir de salvo Eh, así se hace lo yo solito ¿Sí? Vale, pues salta ¡Qué mayor! ¡No se ha hecho daño!